Nos vamos ahora a Washington para conversar con Jaime Hernández sobre este tema. Jaime, otras personas han estado en contacto con el primer paciente de ébola en Estados Unidos. Aunque las autoridades lo niegan, ¿existe la posibilidad de que estas también estén contagiadas? Sí, de hecho, nada más confirmarse esta noticia, el director de Centro para Control de Enfermedades de Atlanta mantuvo una conversación telefónica con el presidente Obama para informarle que un equipo de sus mejores especialistas han viajado a Dallas para realizar una carrera contra reloj de detectives para contactar y entrevistar a todas las seis personas que hayan contactado con esta persona que permanece en un aislamiento estricto con el fin de evitar que se propague esta enfermedad. Bueno, ¿y cómo está preparado Estados Unidos para combatir el ébola en su territorio? Apenas la semana pasada el presidente Obama mantuvo una reunión en la Casa Blanca en la que cerró instrucciones para que las redes hospitalarias y las líneas aéreas estuvieran muy al pendiente ante el riesgo de contagio. A esa reunión se sabe que acudieron miembros representantes de otros países con el fin no solamente de tratar de establecer un cerco sanitario en Estados Unidos, sino en toda la región. Y con el temor, claro, de que pasara lo peor y lo peor ya ha ocurrido. Muchísimas gracias a Jaime Hernández desde Washington. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!